Como prometí, hoy tenemos entre las entrevistadas a una mujer radicada en un parque industrial, una mujer muy especial que se llama Julia Esquivel y es una mujer del caucho. Tendría que estar Patricia Malnati en esta entrevista, pero bueno, no coincidimos justo para hacerla, pero seguramente se van a conocer pronto, las vamos a poner en contacto. Patricia es una mujer del caucho, cauchera, así que cada vez son más, así que las vamos a presentar. Entonces, como les decía, estoy con Julia Esquivel, gerente general de Moldeados en Caucho, SRL. Bienvenida a Conexión Parques. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto a la audiencia. Bueno, sos una mujer principalmente emprendedora, pero que has hecho un camino, por las conversaciones que tuvimos antes, un camino muy interesante, que es de cambiar tu rumbo y decidir invertir en una empresa y comprarla y ponerla en valor. Contanos, ¿cómo fue esto de hacerse cargo de Moldeados en Caucho? Bueno, comencé, la verdad que yo me radico de General Roca, siendo muy joven, con muchas expectativas en mi carrera, que en ese momento era la carrera vacía, comienzo a trabajar también de la profesión y me doy cuenta de que tal vez no era lo que me gustaba, que había algo adentro que me decía que el camino era otro, y comienzo a emprender en el rubro de ferroquería, que es lo que nos lleva luego a Moldeados en Caucho, que es una empresa que está radicada en el parque industrial número uno de General Roca. Trabajamos productos de caucho natural, de caucho sintético, de filiconas, para la industria, para todo tipo de industria, para la industria petrolera, para el agro, para la navía, y después desarrollos generales y específicos que cada cliente nos solicita. ¿Cuáles son los clientes naturales de ustedes y los que ustedes están buscando, además de los que ya tienen? Y hoy nos está interesando muchísimo todo este desarrollo que se está dando en Vaca Muerta, con mucha visión puesta ahí, muchas ganas de seguir creciendo ya en el rubro petrolero, lo trabajamos, tenemos muchos clientes, pero bueno, vemos que General Roca se está posicionando en un lugar estratégico, con los nuevos desarrollos también que van a venir a Río Negro, porque estamos desarrollándose, así que bueno, tenemos toda la visión y todo el desarrollo que hemos hecho de la empresa van a estar preparados para este momento. ¿Y cómo este desarrollo de la empresa que vos lo dirigís sola, porque es una empresa familiar, no sé si estás sola al frente o tenés socios, socias, ¿qué tuvieron que transformar al principio y el camino que hicieron en estos siete años para poner hoy donde está Moldeados en Cautos? Bueno, yo llego a Moldeados en Cautos, que es una empresa con mucha trayectoria, con mucha experiencia en la materia, tiene 40 años en el rubro, y yo llego a, hace siete años, como bien vos lo decís, una mujer joven, con muchos desafíos, enfrentando muchas cosas, donde pudimos saber, ver lo que teníamos, el futuro que tenía la empresa por delante, poder mostrar la visión, y así poder armar un gran equipo de trabajo. No te digo que fue fácil, pero es un momento de prensa, por así decirlo, tuvimos mucho al principio cuestiones de rearmado de equipo, de estructurar nuevamente a la empresa, de poder santificarla con ira, con la calidad, porque los productos son de excelentísima calidad, así que bueno, ha sido un camino largo, pero muy productivo. Sí, me imagino además que se habrán apoyado mucho en lo que es también los consultores, el asesor externo, sobre todo en una pyme, que se vale de equipos externos. Ustedes tuvieron, digamos, ese acompañamiento, me imagino, de qué tipo de especialidad, en qué profesionales se apoyaron. Por supuesto, la verdad que nos hemos apoyado mucho, bueno, en el servicio de ingeniería, nos hemos apoyado muchísimo en lo que es IntiCoucho, hemos trabajado con ellos muchísimo en lo que es laboratorio, porque ellos tienen grandes laboratorios, también en la materia prima, en desarrollos de adhesivos cuando no ingresaban al país, por las importaciones, la verdad que se ha hecho un trabajo muy grande con Iram, aquí estamos muy, con Iram y con IntiCoucho, bueno, estamos muy agradecidos. Sí, sin duda, Inti colabora con toda la empresariado, la innovación, hay que aprovecharlo, tiene para todos los sectores, vos mencionaste también el sector de la industria naval, tienen un programa de desarrollo de proveedores para la industria naval importantísimo, ¿ustedes trabajan para alguna de las empresas de ese sector grande? Nosotros por el momento estamos trabajando localmente y regionalmente, pero también a través de Inti, estamos en contacto permanente para poder incorporarnos a esta red, creo que dentro de unos meses hay un encuentro grande en Puerto Madin, a los que hemos invitado, bueno, ahí vamos a poder abrir nuestra cartera de clientes, poder mostrar nuestro producto, poder ofrecerlo, poder hacer contactos también y conocer un poco más de los colegas que trabajan en el caucho, que en las zonas son pocos. Claro, ¿y cuántos empleados tienen? Nosotros tenemos una estructura pequeña, somos 10 personas, desde administrativo, ventas, jefes de taller y prenseros. Ajá, bien, bueno, igual es una plantilla importante y que seguramente va a crecer porque como viene la expansión de toda la región de Vaca Muerta, va a crecer. Para lo que es tener capital humano, ¿han tenido ahí alguna traba en conseguir a las personas para el trabajo específico? ¿Cómo fue eso, digamos? ¿Ustedes tomaron ya personal que ya estaba y ya sabía o tuvieron que capacitarlo? Nosotros mantuvimos la cultura de la empresa con las personas que tomábamos en ese, digamos, con quienes nos encontrábamos en ese momento porque pensábamos que era muy rico el capital humano que había, la experiencia sobre todo porque es una industria, como digo, que no hay mucho en la región, entonces su experiencia era muy valiosa para nosotros y luego fuimos capacitando, ¿no es cierto? Hay gente nueva que pudiera incorporarse y sumarse a la industria. ¿Tu mayor sueño, o sea, tu sueño, que lo decís, no sé, me gustaría la empresa en 15 años que estuviera en este lugar o, no sé, exportar, ¿cuál es tu sueño? Bueno, me parece que primero hacer conocer la empresa por el valor que tiene, el valor que aporta a otros proyectos, porque nuestros productos son utilizados en la metalmecánica, en los pozos petroleros, en una lanca, en los camiones, bueno, entonces poder expandir la empresa que realmente la conozcan, que conozcan nuestra cadena de valor y, bueno, tenemos un montón de proyectos que nos encantaría reciclar, un vato sin desuso, y, bueno, ahí, 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 y con eso poder hacer y desarrollar algún producto. Bueno, eso, eso es un proyecto hermoso, ahí vamos, vamos a, te voy a hacer, digamos, el puente con Patricia Malnati de Homesalva, que además es nuestra columnista de desarrollo sostenible, en Conexión Parques, con lo cual eso es, digamos, fundamental, la transmisión del conocimiento y estas redes que ayudan a cumplir los sueños, y hablando de sueños y hablando de volar alto, también se viene un evento muy importante que se realiza esta vez en Neuquén, una empresaria rionegrina, pero este que promovió este evento que se llama Volando Alto y que ahora se va a realizar en Neuquén. contanos sobre el evento que es para, especialmente para mujeres y que se realiza en Neuquén. Contanos un poquito más porque vos estás en la génesis de este evento. La red preside en la génesis por su fundadora que es Andrea Molejón, una contadora acá de General Roca, que ha tenido la visión de poder juntar a mujeres empresarias en un encuentro de muy rico contenido donde podemos formarnos, donde podemos generar redes, donde podemos adquirir experiencia, nuevos contactos. La verdad que Volando Alto es un evento que no está para perdirse yo, y grito a todas las mujeres tanto de Rionero, de Neuquén, de todo el valle porque es el lugar invitado donde podemos conocernos y hacer expandir nuestras empresas. Bueno, y esto se realiza ¿qué día? Esto es el 16 de noviembre en el Espacio Duan, así que bueno, todas invitadas a pasar un día maravilloso que Andrea tiene preparado. Bien, y se pueden inscribir en volandoaltomujer.com.ar acá nos había pasado Andrea la página web que está buenísimo y que ya la vamos a entrevistar Andrea porque su cómo nació esto también es grandioso y lo que ella se dedica además es grandioso así que bueno, nada, es un tema conocerla la verdad maravillada. Nodo Sur de Red Mía va a apoyar este evento así que las mujeres industriales que están en el Nodo Sur de Red Mía van a estar en volando en volando alto el evento entonces el 16 de noviembre en Espacio Duan y se tienen que inscribir en volandoaltomujer.com.ar que tiene un ticket de entrada porque bueno hay que colaborar con el financiamiento del evento que está muy muy bueno y última pregunta y ya te dejo porque ya sé que te robé tiempo y estabas corriendo así que te súper agradezco este tiempo que es que estás en un parque industrial que es el parque inicial de Roca que todavía no tengo el gusto de conocer contame rápidamente cómo es ese parque y si se viene algún parque nuevo por ahí por las zonas bueno nosotros estamos instalados en el parque número uno de General Roca que es el parque inicial de la ciudad por así decirlo es un parque que bueno que aún está en desarrollo estamos trabajando fuertemente todas las empresas que estamos ahí instaladas también con la gestión municipal intentando como que se desarrolle un poco más para tener mejor estructura y funcionamiento para nosotros ¿cierto? y a la vez también se está proyectando el parque industrial número dos donde se están instalando nuevas empresas con todo este auge ¿no es cierto? que involucra mucho a General Roca y como había dicho anteriormente está ubicada estratégicamente bueno excelente muchísimas gracias tenemos el datito del parque de los parques industriales de General Roca Río Negro que prontito seguramente los voy a conocer Julia Julia muchísimas gracias te felicito por la trayectoria nos vamos a conocer personalmente el 16 en el espacio de Bancom volando alto mujer muchas gracias y felicitaciones muchísimas gracias a vos por esta entrevista y bueno esperamos a todas mujeres espero conocer también a muchas empresarias para adquirir experiencias nuevas para escuchar historias que es muy requisito así que te agradezco mucho por favor gracias a vos y ya la escucharon Julia Esquivel gerente general de Moldeados en Caucho SRL seguimos con más Conexión Parques